La moción original va a ser modificada en los términos que han explicado ponente y Grupo Popular. De nuevo solicito la unanimidad, en este caso al señor Puján. Bien, pues en los términos que se han explicado y que constan en la mesa se somete a votación la moción que acabamos de debatir. Se solicita también votación separada de los tres puntos a los que han aludido los ponentes. Por lo tanto, sometemos a votación en primer lugar el primero de esos puntos. Votos a favor. Este punto ha quedado aprobado por unanimidad. El segundo punto al que han aludido igualmente los ponentes. Votos a favor. Y finalmente el tercero y último punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Este punto ha sido rechazado al obtener diez votos a favor, veintiséis en contra. Ninguna abstención. Turno de explicación de votos, señor Puján, si lo desea. Señor Oñate, tiene oportunidad. Tiene la palabra.